¿Quiere que pidan su mano? El potrillo anda enamorado. Alejandro Fernández se encuentra cacheteando las banquetas junto a su novia. La modelo, Carla Laveaga, ¿será que ya piensan en boda? El famoso cantante fue cuestionado sobre si ya cree caminar hacia el altar con su amada, y su respuesta dejó helada la prensa. Él no piensa dar el siguiente paso. ¿Por? ¿No le alcanza el amor? Eso no significa que esté cerrado a casarse con la modelo. Solo espera que se cumpla una condición para que se arme el bodorrio. Así lo dijo. El anillo hay que preguntarle a ella. A lo mejor es la que me va a dar el anillo. Anda muy moderno. Y es que los tiempos han cambiado. ¿Creen que ella lo haga? El sueño de muchas. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Aunado a eso, el cantante reveló cuál es la clave del éxito en su relación con la modelo. Y es que llevan ya 12 años juntos. Más de una década. Ya es tiempo de casarse, ¿no? Tiene sus complejidades, pero ella hace que la vida sea más fácil. Yo creo que encontrarnos en todo, podernos platicar todo, tener diversión. Pese a que la prensa insistió en saber si pronto veremos a la veaga con anillo en la mano, Alejandro aseguró que él dará a conocer la noticia cuando el momento llegue. ¿Será que veremos al potrillo llegar al altar? ¡Maldición! ¿Qué opinas de la petición del cantante? ¿Tú lo harías?